Hola y bienvenidos a este tutorial de cómo enviar dinero desde WISE a Colombia. Recuerda, dar like a este video y suscríbete al canal. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu aplicación de WISE. Aquí vas a dar clic en enviar dinero. En esta opción, tú tendrás que revisar la divisa a la que deseas enviar. En este caso serían pesos colombianos. Selecciona la misma y simplemente vas a dar clic sobre el monto al que deseas enviar. Una vez que tengas listo el monto, vas a seleccionar a quién vas a enviar el dinero. Lo puedes ubicar a través de nombre, correo electrónico o teléfono o simplemente da clic en encontrar amigos. Una vez listo, confirma la transacción y listo.